Marcelo Mantaraj, ¿cómo se vive este momento profesional y personal también? Porque las dos cosas van de la mano, ¿no? Y se vive con mucha emoción, con mucha expectativa, con muchas ansias, porque bueno, es un sueño cumplido la posibilidad de estar en esta Copa del Mundo y bueno, la ansiedad de estar allá y obviamente de poder aprender un montón de cosas porque es una experiencia nueva, ¿no? Bueno, y contanos, Marcelo, ¿cómo te llega esta posibilidad? ¿Cómo llega el llamado? Bueno, uno viene trabajando con el Ascenso por Tres, el equipo que lidera a Daniel Cascioli, relatando en Nacional B y en este último tiempo conduciendo el programa de ellos, pero desde el principio de año ya me habían comentado que el relator estaba escuchando mi trabajo, estaba siguiendo mi trabajo, a partir de allí, bueno, uno se ilusiona, pero no había llegado la invitación, en junio llega la invitación, la propuesta de ser parte del equipo, de acompañar a relatores, el equipo que lidera Víctor Hugo, y bueno, y a partir de allí empezó a ajetarse todo, imaginate desde junio, uno ilusionándose, pero sin acelerarse, porque uno entiende de estas cosas que a veces se caen las posibilidades, y bueno, y en las últimas semanas se empezó a acelerar todo, cuando bueno, se empezó a tramitar los pasajes, el enojamiento y toda esa cuestión, que bueno, permitió de que pueda estar viajando muy pronto a Qatar, así que con mucha emoción y con las ansias de poder estar a la altura, sea el lugar que me toque aportar desde mi trabajo. Mis viejos siempre cuentan que yo tenía 4 o 5 años, me paraba frente a la tele o al lado de la radio y hacía que relataba fútbol, y por eso son un montón de emociones encontradas, porque yo 4 o 5 años en mi ciudad natal, escuchando con las radios la Astonomac a Víctor Hugo, y hoy voy a tener la posibilidad de estar en el mundial, dicen el último mundial de él, que es su último mundial, entonces se generan muchas emociones encontradas, siempre quise ser relator de pibe, después se fue dando, y obviamente uno preparándose y tratando de lograr continuidad fundamentalmente, pero es la pasión, yo soy periodista deportivo, pero disfruto más estando en la cabina, relatando un partido de fútbol que haciendo un programa.